En el norte del valle continúan los operativos para vigilar que se haga buen uso del agua del embalse de Sarabrut. Represamientos ilegales y daños en canales que provocaban desperdicio de agua fueron advertidos gracias a esta vigilancia. La CBC y la Administración Municipal de Bolívar trabajan en conjunto para garantizar la correcta distribución del agua que proviene del embalse de Sarabrut. Lo que se busca es garantizar que el líquido llegue de manera equitativa a todas las poblaciones. Venimos haciendo un trabajo articulado con la Administración Municipal, con la inspección de policía, en donde ya se ha actuado, con las juntas de acueducto, tratando de controlar este tema. Mediante recorridos por el río Pescador se encontraron algunas situaciones que podrían estar impidiendo que todos los usuarios reciban el agua por alteraciones en el sistema de conducción y en los canales. Encontramos que en algunos puntos los productores empiezan a hacer represamientos inadecuados que no permiten que los demás propietarios también tengan el uso efectivo. Encontramos también algunos puntos de desperdicio o algunos puntos donde han habido daños en los canales que también generan pérdidas de agua adicionales a las que ya habíamos atendido. Si bien a la fecha el embalse todavía presenta un nivel bajo, estamos hablando de un 24%. Seguramente todos podrán acceder al agua si se hace una óptima distribución de este recurso. Hemos hecho recorridos preventivos para revisar donde hay fugas de agua, donde podemos tener pérdidas, hemos realizado algunas actividades de intervenciones en muros que nos permita que esas fugas no se sigan realizando. Pero ante todo hemos hecho un trabajo con los productores para generar los turnos de riesgo y el respeto para que todos realmente tengan la posibilidad del agua sin tener ningún tipo de afectación entre ellos. De igual manera se buscan otras alternativas para tratar de mitigar la situación. En la gestión que está adelantando actualmente la empresa Coavalle, se piensa por lo menos como meta de aquí a diciembre rehabilitar tres pozos profundos. Tal como se había pronosticado, ha iniciado la transición hacia la segunda temporada de lluvias del año. Se espera entonces que con el aumento de las precipitaciones, el embalse empiece a recuperarse paulatinamente.